En este vídeo vamos a comentar dos noticias, sobre todo la primera de ellas, es que es espectacular, es que es increíble, es que llevamos muchísimo tiempo pidiéndolo y por fin se va a hacer realidad. Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total. Sí, es un notición, la verdad, de esta primera que vamos a tratar, porque en el día de hoy Matt Roberts, el director de marketing de la Fórmula 1, ha hecho una serie de preguntas y respuestas, pedí a los fans que le preguntaran cosas, en el mega foro de Reddit. Y ha habido uno que, muy avispado, le ha preguntado acerca de esto, que todavía no estaba confirmado, le ha preguntado, que llevamos mucho tiempo pidiendo que se hiciera una retransmisión, una cobertura en directo de los 3D pretemporada, que siempre solamente era con texto, no podíamos ver imágenes, no podíamos ver nada en directo, excepto a los aficionados que estaban ahí grabando con su teléfono móvil en una calidad que se veía un poco como el culo, entonces era muy paupérrima. Y ha confirmado que el año que viene la vamos a tener, es una noticia muy importante, llevamos mucho tiempo pidiéndolo, se hizo ya una aprobatura de esto en el año 2013, pero desde entonces no hemos tenido ninguna novedad. Y ahora se va a realizar a partir de la próxima temporada, dijo Liberty Media que quería hacerlo, y lo va a hacer a partir de 2019. Y ha confirmado lo siguiente Matt Roberts, que se va a hacer y de momento se va a realizar en F1TV por confirmar si va a ser para la gente que lo tenga contratado o si va a ser para todo el mundo. Para que tú te puedas meter y aunque no tengas contratado en F1TV, lo puedas ver sin problema. Y creo que esta sería la opción más viable y la mejor opción. Se irán confirmando todos los detalles en próximos meses, antes del comienzo de los 3D pretemporada. Pero esto es algo ya, un paso muy importante y me gustaría que fueran abiertos, que todo el mundo tuviera la oportunidad de ver estos test, ya que son simples test. Y luego si te gusta, si ves que F1TV es bueno, pues también da la oportunidad a la gente de poder suscribirse incluso más, por tener esta opción de ver los entrenamientos libres de forma gratuita. Algo que sería muy importante y creo que sería una buena opción de marketing para la Fórmula 1, el dejar estos test en abierto para todo el mundo. Será por F1TV y para la... estaréis preguntando, pero si aquí en España no hay F1TV, F total. Pues no, no hay F1TV, pero dicen que para la próxima temporada van a haber más territorios que se van a unir a la oferta de F1TV. No se sabe si Gran Bretaña, no se sabe si España, todavía está por confirmar todo esto, pero es posible que... No sabemos si España también se unirá, ojalá que sí y así los aficionados tengamos más opciones para poder introducirnos en esto que es lo mejor, F1TV tener F1TV. La gente que lo pueda contratar, que lo tenga, porque tú pagas tu mensualidad por ver lo que quieres. No tienes que contratar servicios externos, pagar un ojo de la cara por cosas que a lo mejor no quieres si solo quieres ver Fórmula 1, por ejemplo. Habrá gente que quiera ver más cosas, pero si solo quieres ver esto, pues pagas por esto y punto. Me parece lo mejor que el cliente tenga la oportunidad de decidir qué quiere de ambas cosas, que tenga varias ofertas disponibles. Entonces, si no tuviéramos F1TV, es posible que igualmente lo echen en Movistar F1. Así que por eso no temed, porque lo vamos a poder seguir de una forma u otra en directo. Y aparte, obviamente aquí en el canal, pues vamos a hacer una cobertura extensísima, como siempre, con resúmenes, con última hora, con directos todos los días. Y así, pues va a ser muy bueno para mí, porque tendré la imagen a mi disposición para poder verla y comentar, aparte de todos los datos, todo lo que esté subiendo en la pista. Y vamos ya con la segunda parte del vídeo, porque vamos a hablar acerca de las reglas de 2021. Toda la gente está muy pendiente, estamos muy pendientes de saber cómo van a ser finalmente los monoplazas de 2021. Y ya ha confirmado la FIA que todavía no lo ha publicado, porque no quiere dar ventaja a los equipos grandes. ¿Por qué? Diréis, ¿no se supone que cuanto menos tiempo mejor más favorece a los equipos grandes? Sí, pero cuanto más tiempo también, es que al final siempre favorece a los equipos grandes, pero para 2021 se tienen que aprobar una serie de medidas, como el límite presupuestario. Pero hasta entonces, los equipos más grandes van a tener una cierta ventaja. Entonces, la FIA va a esperar a que haya un año. Dicen que para final del año que viene vamos a tener las reglas de 2021 para que los equipos se puedan poner a trabajar en ellas. Y esto es algo muy importante, porque si queda muy poco tiempo, favorece muchísimo a los equipos grandes, porque tienen más capacidad de reacción. Y si tienen muchísimo tiempo también, porque los equipos grandes también pueden destinar una parte pequeña de su empresa, de todos los trabajadores que tienen, centrados en el coche de 2021, mientras los equipos pequeños tienen que estar centrados en esa temporada, porque todavía quedan dos hasta 2021. Entonces, esto es algo positivo, que lo hagan en el momento exacto. Saben lo que hay en este momento y quieren hacerlo en el momento exacto para que, por ejemplo, imagínate, al final 2019 sacan las reglas de 2021. Empieza 2020 y Williams tiene un coche que es una mierda, es una porquería y dicen, pues mira, vamos a dejar de desarrollar el coche de 2020 y nos vamos a centrar ya desde el principio, desde enero ya, centrados todo el mundo en el coche de 2021. Algo que podría dar más opciones al equipo que se centre, a un equipo pequeño que se centre en esas reglas de 2021, si lo hacen en el momento justo, cosa que me parece genial que lo hagan, pero tendremos que esperar un poquito más para saber cómo van a ser esas reglas finalmente. Ya hemos conocido un poquito más cómo van a ser los coches de 2021, veremos cómo van a ser finalmente esas reglas, también de la parte de motor, que van a ser muy interesantes, lo sabemos a final 2019, pero lo hacen para no favorecer a las ecuaciones grandes, lo que me parece genial. Dejadme en los comentarios que opinéis sobre todo de la primera y grandísima noticia, que vamos a tener los test de pretemporada en directo por primera vez de íntegros. Ojalá que vaya todo genial, lo podamos ver todo el mundo, ojalá que también sea gratis para todo el mundo que lo pueda ver y que en España tengamos F1TV por fin. Dejadme en los comentarios que opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego. ¡Gracias!